¿Qué pasa, energúmenos de mi corazón? Soy Ese Rayo y estamos aquí en WhatDog En el episodio 2, no sabéis la que he tenido que liar Para poder grabar WhatDog WatchDog, que en inglés es exquisito No sabéis la que he liado para grabarlo, en serio Ha sido bestial Me está dando uno de los problemas, que os cagáis Pero aquí estoy, con dos cojones Por eso ya no subí ningún vídeo, porque tuve un problema Que te cagas con este puto juego y bueno Vamos allá, vamos allá Vamos allá A ver qué coño más pasa, porque Eso, anti Con suerte, esta ciudad está llena de distracciones Un momento, ahora lo digo Uuuu Tini, 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 tini Tini, 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 tini Hey, ¿esto qué es? Gentecillo aquí Expulsado de un gimnasio local, what the fuck ¿Qué has hecho en un gimnasio? Analiza la gente para descubrir posibles delitos Cerca de tu escondite Así que tengo que analizar vuestros delitos, ¿no? Más hijos de perrilla Cuidado de analizar el... Creo que puedo robarle a la gente de sus... Mira, mira, a ver si hay uno Que lo he visto por ahí en otros vídeos Puedes... Un momento Vamos a poner primero... Ay, aquí no es Aquí no es, aquí no es Es aquí, es aquí Aquí hablo de habilidades Vamos a ponerle unas habilidades Porque tengo cinco puntos Y... Bueno Eh... Puedo equiparle Mira, por ejemplo Esto que es uno más Eh... El tren Eh... Esto es para que los coches no me piten ¿Ve? Desactiva automáticamente Alarma el vehículo Y abre puertas O sea, de puta madre ¿Y qué más hay por aquí? Y... 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 Y bajar... Mira, bajar los puentes de la ciudad Y... Los bar... Los... Unos bombardos o algo así Que lo que se sube para arriba Para que los coches se queden ahí encallados Pues eso Y creo que puedo Mira, puedo analizar Ah, mira Puedo hackear por ejemplo a este Y es decir Si te fijas Ah, no, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Ah, vale Nada, nada, nada Es hackeo Solo tenle, mira A ver si hackeo Nada A ver si hackeo A quien quiero hackear Mira El whatsapp Le hackeado el whatsapp Así por toda la cara Espérate Espérate A ver si hackeo A lo que quiero enseñaros Lo que quiero enseñaros Es Si hackeas a alguien Que tenga como cuenta bancaria O algo así Le puedes Le puedes robar El... 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 Dinero Espérate ¿Qué pasa? Ah, mira Aquí, aquí Ahí está Aquí está Por lo que se ve Hemos cogido como un asesino O algo así Y ahora hay que... Hostia Acaba lo mismo que yo Mira que coche Mira que coche Y ahora hago si Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ah, con el hackeado Coche hackeado Y ahora Quítate, mío Que te metes Tengo la mano abierta Tira Nada La música la voy a quitar Porque estoy viendo Que hay gente que le ha saltado Tema de copyright Con el tema de la música De los coches Así que no voy a... No voy a poner música A los coches Hablaré yo Mi voz sensual La que vais a escuchar Tienes que estar por aquí Muévete con cuidado Que no te localicen Tranquilo Que no me van a localizar Se encargue el analizador Exactamente Vale Por lo que se ve Puedes... Por lo que se ve Puedes... Eh... Con el... Con el... Identific... Blablabla Por lo que se ve Con el identificador Puedes identificar Posibles víctimas O delincuentes Tú los sigues Y los detienes A... Al delincuente O si le van a hacer daño A alguien Eh... Vale, vale Tienes que ir andando Vale, vale Mira, me hackear a este Ah, vale La... Le hackeado la... La... La conversación Que eso no es Lo que quiero enseñaros Es... Vale, vale Estoy por aquí Vale Eso no es lo que yo quería hacer Pero bueno Vale Oh, una cámara Una cámara Una cámara Perfecto Anda que no Anda que no Mira Probabilidad de delito Mira, tiene un 22% De probabilidad de delito Ahora Bueno, víctima Mira, víctima potencial Hostia Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Hostia 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 Intervenid Intervenid Eh, eh Oye Ven aquí Ven aquí Hijo de perra Ven aquí Ven aquí Cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Pumba Pumba Toma por culo A ver tú Quien le va a hacer tu daño A ver tú Quien le va a hacer daño La próxima vez Ese no es mi coche No, pero me lo voy a llevar No, ya no vamos a estar A nadie más Ja, 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 ja Después del porazo Que le hemos dado Ay, me llevo el coche Me llevo el car Me llevo el car Adiós Hasta luego Eh, quitamos la música Perfecto Eh, bien Me ha subido una habilidad Perfecto Bueno, me ha dado con los puntos Eh, tengo una nueva habilidad Anda que no Vámonos Vámonos Ah, es el coche de antes Ese es mi coche Mi coche Ya lo quiero Recompensa de progreso Ah, mira Esto lo tengo que enseñar Mira De depende Mira, esto es Eh, mira Si haces misiones secundarias Pues mira, eh Te da Aumenta la velocidad de cambio de armas Ve, si atrapa a 10 delincuentes Te dan esta arma Si atrapa Mira Usa el sistema de detección de adictos Para acabar con 20 de quiminales Ve, depende de lo que hagas Te van dando coches Te van dando armas Y no solamente en misiones secundarias Sino también En investigaciones En recolectables En línea También te dan armas en línea En minijuegos Ve, está muy guapo La verdad que tiene un montón de cosas Que no voy a poder enseñar todo Porque el juego es grandísimo Yo intentaré enseñar En la campaña principal Solamente Porque el juego es tan grande Que no puedo enseñar todo O si queréis que enseñe algún minijuego O algo Yo lo enseñaré Pero El juego es enorme, eh El juego es enorme Para poder enseñaroslo todo, eh Sinceramente Sinceramente Intenté enseñar lo que pueda O la campaña principal Y si tener Es que no sé Bueno, ya veré lo que hago Ya veré lo que hago Porque es que el juego es muy grande Ya lo sé La fiesta ya ha empezado Casi ha terminado ¿Dónde estás? Voy para allá Me pones de los nervios Jackson está impaciente Vente ya Te echamos de menos Yo también Ahí estaré Que ya voy Uy, 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 uy Bien Has salido Mira, si necesitas un vehículo Llámame Te haré un apaño Yeah Yeah ¿Prefieres dejar tus datos En un concesionario? Yo no hago preguntas Y este tío me consigue El vehículo que quiera Y a ti Si lo necesitas Puede que sí ¿Cómo le va a morir? Uh, ahí se le va todo De color de rosa Voy a tirarlo En mi pequeño vertedero Onda, onda Que lo va a matar Necesito vivo, Jordi Sí, sí, vivo Bueno, vamos quedando por aquí Va en contra de tus principios, eh Yo me lo cargaría y punto Pero oye, si me pagas bien Lo mantengo con vida al tiempo Ey, para mí la verja, mira Trabajo por dinero Vale Mira, bueno Esto es nuevo Que lo voy a enseñar también ahora Es que si Esto lo sé porque Ayer lo que me salió mal grabado Fue un poquito de esto Pero mira Eh Ve, si le das aquí A coche petición Eh Puede elegir el coche En el que te hayas montado O si hackeas el teléfono de alguien Puedes hackearle algún coche Y si te pone aquí O lo compras Y después le das Y el tío te lo trae Eso no ha pasado Mira, motocicleta Coche pesado Coche potente Económicos Veloces El apoyo Tiene un montón de cosas Así que bueno Vamos a seguir con la misión Gran hermano Que esto ya me parece Que no lo he visto Así que vamos a darle A ver que lo que ocurre Acto 1 Gran hermano Ten, 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 ten No he ido a casa de Nicky Desde el funeral Estoy listo Pues no lo sé Si no lo sabes tú, amigo Yo no sé que no lo sé En el último cumple de Jax Lina cantó cumpleaños feliz Desafinando Yeah A pleno pulmón Lo hizo a pleno pulmón Yeah Lo que acabo de decir Joder, te dan miedo Unas cosas muy chongas, amigo Me da Entusiasmo de la lucha libre A ver si podemos hackearle a alguien En la cuenta Vamos a hackearle a este Nah, en la conversación No me interesa tus putas conversaciones Asquerosas De Whatsapp De Whatsapp Vamos a ver Vamos cumpleaños Con lo que ya vamos Como ya se ha acabado Diría yo Pero bueno Pero vamos La cuestión es cumplir Ya sabéis que yo no hablo cuando hablan ellos ¿Vale? 9 10 9 10 Bueno En ese caso te mereces 10 cosquillas de cumple Si En España nos tiramos de las orejas Las veces que tengan cumpleaños Si ¿Cómo se meten uno con el otro? Que son hermanos Coño Que son hermanos Sea mujer Es su primer cumpleaños Sin Nina Oh ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie Que no sea yo Hostia Que chungo Yolanda dice que le sirve Para mantener cierto control Yolanda Trauma Su terapeuta Lo está ayudando Ya ves Le viene bien Poco a poco Es difícil Pero lo lograremos Si no morís todos Si Jax Eh Siento llegar tarde Hombre Un año sin verlo Picha Oye ¿Qué es eso que tienes ahí? Ala El sanador Mola Bueno Es un juguete de mierda Según se ve Pero bueno Tampoco habla conmigo Voy en un periquete Solo te habla con la madre Tío Pues no creo He cambiado Tú y Jax Sois lo más importante De mi vida Oh Que bonito No voy a dejar de vigilaros Hermanita Hombre Para algo está el hermano mayor Supongo Un hermano mayor Ahí está Justamente Justamente Hombre No sé cuál de los dos Es el mayor Pero he de suponer Que Aiden Es el mayor Pero bueno Vamos Para Eh Un cochecito Yo lo quiero Para mi Para mi Bueno No puedo hackear el cochecito Salía la hostia Bueno Entramos Ya lo has dicho Hola Hola Te robo O sea yo Déjame adivinar Jax era el justiciero No justicieros eran todos La única villana era yo Pero vaya si sé hacer de mal ¡Ey! Un rabbit Tío de videojuego Que bueno ¿Y esto? A Jackson Aún le cuesta pensar Pero no podemos Meterle prisa Habrá cuando esté preparado Sé fuerte Nicky Estoy procesando Bueno Me está contando algo A ti No estoy invitando atención Hombre Ante todo Ante todo Pues sí Bueno No hay mucho más Para la casa Así que supongo Que algo pasará He de suponer Vamos ¿No puedo hablar Con el chaval? Pues parece que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? Hackear El tirón Bueno, bueno, bueno Bueno, amenazando aquí a mi family Chaval Amenazando a mi family ¿Quién coño era? O sea, espera Joder ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios Aiden, déjalo No pasa nada No pasa nada Se piensa que puede entrar ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras Mira, puedo solucionarlo yo sola No necesitamos tu ayuda ¿Cómo que no? Nicky O sea, el chaval pobre ahí Tío Que le va a cazar un trauma Más grande que tiene Un trauma Mejor dicho Ahí estamos Mejor me voy Joder Pobre chaval Con más que lo tiene que estar pasando Si escucháis mucho ruido No os asustéis Esos son los vecinos Que son unos tocavelotas Y están haciendo un ruido que no veas Pero un ruido ¿Qué están haciendo los colegas? Un señor ruido Pues te robo el coche Se te va a caer el pelo Tres palazos Con el palo ese que tengo Que te voy a dejar tonto Vale Localizado el autor de la llamada Perfecto Vamos a meterle un par de hostias Mira, ¿dónde está? Te robo el coche Te robo el coche Te lo robo Bueno, bueno, bueno Vamos para allá Vamos para él Que está súper cerca, tío Mira, guantera Hostia, le hemos robado Hemos robado lo que tenía La guantera, tío Qué fuerte Bueno, vamos para allá No quiero topear a nadie Ay, mierda, mierda Los semáforos, tío Debe haber cambiado Exactamente A mi familia Ni tocarla que te meto Con la mano abierta Toma Toma, sí, sí, sí Se paró, se paró, se paró Se paró, se paró No, 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 no No, no Vamos, vamos, vamos A por él, a por él A por él No te quiero pegar No te quiero pegar Tres tiros, eh Eh, eh, eh ¿Será cabrón? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, por fin, cojones Madre mía Qué disco estoy No tiene dinero Oh, mira Te robo la pistola Vale Perfecto Y ya está Te voy a hackear el teléfono Ala, hackeado ¿Quién coño es el que está amenazando mi familia? Mira, tío ¿Quién? Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky Sí Hijos de puta, tío ¿Quién pagaría por algo así? Eso digo yo Qué fuerte, tío Qué asco de gente aquí Llama, llama a Bad Boy ¿Han dicho algo los de DeathSec? Quiero esos hackeos del CTOS Eso es Sí, aún sigo intentándolo Te están analizando Dame tiempo ¿Perdona? Pues necesito tu ayuda ¿Me rastreas una llamada? Ahí, ahí ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera ¿Qué estoy viendo? El que está viendo ¿Puedo atar? Anda DeathSec intentó atacar ese centro el mes pasado Fracasamos Anda Ahora han puesto más guardias armados Así que no será fácil Ten cuidado Vale, perfecto Es mi hermana Tranquilo Me aseguraré de ir armado y peligroso Pues ya está, vámonos Vamos de uno en el coche este Que a lo mejor no lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No lo tenemos Nuevo coche Yeah Vámonos, vámonos Uh Nuevo punto de habilidad Vale Tengo un punto de habilidad Que se lo puedo poner a combate Por ejemplo A ver Eh, R3 para concentración de combate Bueno Eh, aumenta la velocidad de cambio de armas Reduce el retroceso de dispara a cualquier arma Bueno, eso está bien, la verdad Eh Ah, mira Cortar señales Una aplicación muy popular Interrumpir las llamadas Es solo el principio También sirve para interferir Los radares de la poli Hostos Del tirón Del tirón Del tirón Supongo que esto estará en el L1 Ah, y aquí está, mira Cortar señales Ah, mira, la puedo crear Ah, pero no tengo Mierda, tío Toma Iremos preparados Ya sabéis que cuando personaje habla Yo no hablo para que podáis entender la historia Bueno, y yo también Que yo tampoco la he visto De todas maneras Cuando me pase el juego La campilla principal Aquí en YouTube Eh, volveré a empezar La del principio Porque me entero mucho mejor Sin grabar Me entero mucho mejor Sin grabar Y por eso digo Que la grabaré otra vez Grabaré Yo digo La campilla principal Y alguna cosa más Si queréis verla Si queréis ver algo más del juego Aparte de lo principal Me lo dejáis en los comentarios Bueno, bueno La noticia Vamos a escuchar las noticias Es una pregunta Que pueden hacerle En la medida Que se extiende Esta nueva experiencia alternativa Actualmente El puente, el puente Pero Eso que es No entiendo La noticia nueva Que se ha salido Pero bueno Hay que ir aquí No sé dónde es Pero vamos a bajar Del coche por aquí Vale, nos bajamos del coche Y entramos aquí ¿Esto qué es? Esto es una Ah, una tienda de armas Compre el fusil de asalto 416 Vale Eh, fusil de asalto 416 Este 1200 dólares Vale Comprar ¡Pola! Onda, valiente cacharro Me he comprado, eh Valiente cacharro A ver, a ver Todo Chicago Han reforzado su seguridad Tras los ataques Del grupo de activistas Hacker Stetsen Sobre los cambios En la seguridad La portavoz de Luz Charlotte Garner Ha sido conmigo La seguridad de Chicago Es primordial Parece que Que el CTOS Está poniendo más protección Vale, vale Parece que Nos está contando algo Del CTOS Está contando A mercenarios Para proteger Sus fábricas Supongo Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Bueno Pase de camerinos Eh, aquí un huequecito Bueno Para el corazón Vale, vale Una cámara Una cámara Una cámara Sí, sí Vale Localiza a un guardia Con el código de acceso Ah, vale Como lo que pasó En el primer capítulo Que diríamos que Que Localizar a un guardia Que tenía los datos De, bueno Localizar los Los Vámonos Que tenía los datos Para poder hackear el sitio Vale Supongo que habrá que buscar Un guardia Vale A que no es Juega compulsivamente Vale Yo creo que se puede Yo creo que se puede hacer De dos maneras ¿No? Puedes entrar en plan Sigiloso Que es como lo estoy haciendo ahora Con las cámaras Y puedes hacerlo en plan Entrar tú Dejar en concierto a los guardias Y ya está Pero eso lo único que tiene problema Es que le puedes liar partas Mira Si yo hago esto Se caen a la mierda ¿No? Uh Mola Vamos a la cámara Yo creo Lo voy a hacer en plan silencioso Porque aquí hay demasiada gente Y no quiero llamar mucho la atención Sinceramente A ver Aquí hay más cámaras Otra cámara aquí Otra cámara por aquí Vamos a mirar esta cámara A ver que se trae A ver tú Oh Es este Es este Oh hackear Hackear del tirón Ahora usa el código Usa el código Para acceso ¿Y esto qué es? Ah Pero esto es la cámara Oh la cámara de un guardia Tío Pero Ah Dios Pero ahora no puedo salirme Me cago en la puta Ahora como Bueno Vamos a salir uno para atrás Pero es que está justamente al lado de ese guardia ¿No? El El Lo que tengo que hackear ¿Dónde estoy? ¿Y la cámara que había aquí? ¿La cámara que había aquí? Aquí no había Aquí no había cámara A ver un momento A ver A ver Aquí está la cámara Vale Pero esta cámara no era ¿No? Espera un momento Tengo Uy Mira me he equivocado Me he equivocado Creo que tengo una idea Si no me equivoco Ponía distraer ¿No? A ver Vengo aquí ¿No? Y aquí pone Eh Mira a ver Atraer Y ahora si me pongo en la cámara del guardia He de suponer He de suponer ¿No? Que me acerco Ahí he estado Me acerco aquí Y hackeamos De puta madre ¿Pero qué coño es esto? Ah Mira que tengo que hackear Ah Hostia Qué guapo Que tengo que hackear esto Tío A ver A ver A ver Supongo que esto será así Esto así Esto así Y esto así Vale Perfecto Y ahora Hostia Esto rojo no me gusta de nada Bueno 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 Hostias Hostias Hostia Ahora bien Vale Ha sido fácil Bueno bueno Esto es lo del ZTOS Tío Y esto Que voy a hackear aquí A ver Vamos a hackear esto A ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ZTOS Nos A ver A ver que cipote es esto Me está matando en Oh ¿Y esto? ¿Están espiando a la gente? ¿No? Ala ¿Eres una mierda repugnante? Y me has arruinado la vida Mierda repugnante Dios Pienso en rajarte el cuello Y meter tu cabeza En el armario De la cocina What the fuck? ¿Qué coño es esto? Sí, sí Corazón No te preocupes Amor Todo está bien Duérmete otra vez ¿A ver? ¿Qué psicópatas? Sí Yo también te quiero Puta zorra Dios Esa gente Está muy loca Sí, 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 sí Parece la casa de alguien Están recopilando información Se recopila toda la información privada de la gente Hostias No me sorprende que Dedsec odie el ZTOS Joder El Dedsec somos nosotros, ¿vale? El ZTOS y la policía y todo eso, ¿vale? Guau, chaval Espiando a la gente Cágate, lorito A ver qué pasa aquí A ver qué pasa aquí Un tío con algo en la mano Que no sé exactamente qué es lo que es Eso no sé lo que está pasando ahora Está... Ah, mira La cámara está localizando todo lo de su casa Flipa Por eso en las casas hay cámaras y todo eso Pues la hermana también La hermana también tenía una cámara, tío Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Qué está pasando aquí ahora? Ah, mira Con esa misma cámara Se está metiendo Como que dice En otras cámaras, ¿no? Pues está localizando otras cosas Alguien que se está bañando, ¿no? Diría yo, mira, 21 añitos Yo diría que sí Se está bañando Hostia Qué hijo de puta, chaval Ponía what the fuck A ver Vamos a meterlo por aquí Y a ver la última cámara Cágate Cómo espían a la gente Puah, chaval Puto CTO ese, tío A ver, a ver A ver qué es lo que pasa aquí Un... Un espiando Ah, ese que está espiando A la que está En la ducha, ¿no? Digo yo Qué guarrillo es, tío Ah, bueno Eso es todo Bueno, vamos a hackear ya el CTOS A ver qué coño pasa Eso es Yeah Digo Toma ya Ah, aquí coge ese punto rojo Supongo, ¿no? Bueno, bueno Sí Este juego tiene un online curioso Cosa que veremos más adelante Porque seguramente nos atacarán Ya lo veréis Cuando empiece online Ya os diré cómo es Ahora, hostia Hay que salir de aquí Cagando leche, ¿no? Vale, vale Yo me voy de aquí Yo de aquí he dejado yo mi coche, ¿no? Ah, justamente he dejado mi coche ahí Vámonos, 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 vámonos Hostia Que me he comido la puerta Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mira, ah, con hacer así Yo, chines Con hacer así, yo creo Yo creo Ahí estamos, eh Ya hemos pasado el acto Perfecto, perfecto Joder El juego se te ha ponido interesante, ¿eh? Con la tontería Acceso al indicio desbloqueado Eh, me llaman por teléfono A ver quién coño es Eh, eh, eh A ver quién es, a ver quién es A ver quién es Ah, no Ah, vale, que son los puntos Vale, yo, yo Me llaman al teléfono Ahora sí Ahora sí me han llamado al teléfono A ver quién es Jordi Jordi Chings Vale Vale, no Hostia, el gochazo Pues sí, es bueno mío Ese no es mi estilo Siempre termino lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Ah No te quiero fastidiar Que cabrón Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Tengo que trasladar a un tipo No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación Está en juego Paga a tope por el mejor conductor de Chicago Pues está de suerte Que cabrón Me hace chantaje Porque si no hago yo la misión Él Él no cuida de Maurice Tiene cojones, ¿eh? Mira, qué cochazo, chaval Qué cochazo Oh, un nuevo coche disponible Oh, madre mía Qué cochazo, chaval One, 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 one Bueno, yo creo que ya Mira, yo creo que si esto está activo Ah, vale, vale Vale, ya No estamos en una misión Porque puedo pedir coches Por eso no tengo la misión O sea Así que me parece que vamos a dejarlo aquí Porque si ya Cuando coja lo amarillo Será una nueva misión Voy a dejarlo por aquí Para ir para el siguiente capítulo Para ver si se ha grabado bien Y eso Que espero que se haya grabado bien Porque te he dicho Bueno, he dicho Que tiene bastante Que tiene bastante problema Para grabar el juego Pero que lo voy a traer sí o sí, ¿eh? De alguna manera o otra lo voy a traer Así que nada Esto es todo por hoy Ya sabéis que el like Y el poquito me ayuda muchísimo Y si lo compartís Pues me ayudáis muchísimo más De verdad Así como más en el canal y todo Y dejadme vuestro comentario Solo que opináis de los juegos Si os está gustando Que queréis que se traiga Que queréis que no traiga Y todas esas cosas Que os vengan a la mente Me podéis hacer cualquier pregunta De cualquier cosa Y yo intentaré responder Hola Así que nada Un enorme abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Un enorme abrazo de nuevo Y chao